La bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró La cima de los Andes escaló La bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos La bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos La bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos La bandera esplendorosa La bandera esplendorosa Así